En este momento tenemos la plenaria número 5, situación de seguridad de comunidades y líderes vinculados a procesos de reclamación de tierras. Gracias. El moderador de esta sesión va a ser Ricardo Rojas, oficial de protección de la oficina de la CNUR acá en Barranquilla. Ricardo. Buenas tardes. Para esta plenaria, situación de seguridad de comunidades y líderes vinculados a procesos de reclamación de tierras, nos acompañan Marco Romero, director de la cátedra de Tierra y Territorio y director de CODES, Javier Mena, de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Bucaramanga y Arturo Mójica, de la Comisión Colombiana de Juristas. Vamos a darle la palabra a Marco Romero, que es nuestro primer panelista. Buenas tardes a todas y todos. Yo quiero saludar este evento porque creo que estamos en un momento excepcional en el país, en el sentido de que los temas de la tierra y el territorio, siendo uno de los principales problemas de la sociedad colombiana, casi nunca se discuten. Se discuten por parte de quienes están allí en la sociedad rural, en las luchas por la tierra, por el territorio, pero para la sociedad en su conjunto este es un tema que casi siempre ha estado en un segundo plano, desafortunadamente. En la Universidad Nacional alguna vez el profesor Gabriel Misas decía que los expertos en la cuestión de la tierra en Colombia todos tienen más de 60 años, porque fue hace 50 años que se discutió por última vez este tema. Entonces realmente me parece muy importante que se puedan promover estos debates, que el país entre a hacer esta discusión sobre la tierra y sobre el territorio, porque tenemos un país un poco autista, un mundo urbano un tanto autista, que no sabe lo que ocurre en los territorios, que apoya la guerra porque al final la guerra le toca al sector rural, que no sabe las riquezas que hay en el territorio a nivel ambiental, a nivel cultural, que a veces solo mira las riquezas económicas del territorio y creo que por esas razones es muy importante promover estos debates y buscar la manera de que se repitan en todo el país. Hoy que tenemos medios técnicos para facilitar el diálogo con otras universidades, con otros centros académicos sociales, me parece muy importante que podamos realizar estos talleres, estos foros, estos paneles, todo lo que se está haciendo en el país sobre el tema de tierra. Bien, yo voy a hablar de uno de los temas más difíciles frente a los que no hay respuestas muy claras por parte del Estado y frente al cual las respuestas que hay no son las más convenientes. Voy a hablar del tema de la seguridad de los líderes que están en procesos de lucha por la tierra y en procesos de reclamo de sus derechos de restitución de las tierras. Sabemos que más o menos hay cuentas diversas porque no tenemos todos los casos registrados, pero van más de 50 líderes asesinados desde que se votó la Ley de Justicia y Paz, personas que estaban dirigiendo luchas por la restitución, que se constituyeron en parte de un proceso para reclamar su tierra, que estaban trabajando, apoyando a otras organizaciones y líderes en el reclamo de su tierra. 50 personas, 50 líderes, porque cuando ustedes miran cuántos desplazados han sido asesinados en los últimos años, la cifra que presenta la Oficina de la Alta Comisionada es de más de 1.500 personas. Pero lo emblemático de esta cifra de los 50 es que ha quedado muy claro que a las personas que han reclamado tierra les han ofrecido la tierra del cementerio, a quienes han pedido no repetición, les han dado revictimización. Esa es una de las evidencias duras que nos lleva a hablar de este tema y que nos lleva a plantear la discusión sobre la política de seguridad y las garantías para la restitución de las tierras, que es la política que se viene. Antes de mirar estos temas, yo quisiera recordar algo que ya mencionó, ya se mencionó acá por otros ponentes en el día de ayer. El día lunes pasado se realizó en Bogotá una audiencia sobre el tema de protección de líderes. Una audiencia con Ministro del Interior, con Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, del Sistema de Naciones Unidas, y allí se discutió cuál es la política de protección que tiene el Estado para los líderes y también se presentaron propuestas desde la sociedad civil. Yo voy a hablar de las propuestas que se presentaron allí desde la sociedad civil en un ejercicio que se realizó con líderes de todo el país y en el cual tuve la oportunidad de participar. La gravedad del tema es tal que el propio Ministro del Interior planteó la idea de que esa mesa de garantías debería ser una mesa permanente, que hay que crear un espacio permanente para discutir con la sociedad las garantías que van a tener los líderes en el proceso de restitución de tierras. Y yo voy a hablar entonces primero de unos elementos de contexto que me parecen claves. Ya se han discutido muchos en los paneles que pude escuchar ahora en la mañana y en la sesión de hoy, pero voy a reiterar algunos que me parecen importantes. Primero, la magnitud del despojo de tierras y el abandono de tierras por parte de la población desplazada es de unas proporciones realmente gigantescas. El cálculo de la Comisión de Seguimiento, hecho a través de una encuesta muy sofisticada, muy técnica, elaborada por la Universidad Nacional de Colombia y realizada para la Corte Constitucional, calcula en 6.8 millones de hectáreas las tierras que han tenido que abandonar por razones de violencia los hogares y las familias desplazadas en este país, sin tener en cuenta las tierras de indígenas, de afrodescendientes, porque esas no se pueden indagar a través de una encuesta, ni las tierras de más de 100 hectáreas que también han sido despojadas en algunos casos. Solamente con una pregunta sobre menos de 100 hectáreas, da una cifra de 6.8 millones de hectáreas. Y ustedes han visto que el proyecto de tierras del Gobierno de Acción Social, ahora Ministerio de Agricultura, tiene un cálculo que bien visto es superior a la cifra que ha mostrado la Comisión. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia se consolidó una industria del despojo, porque en general en el contexto de la guerra siempre hay conflictos evidentes, conflictos entre guerrillas y Estado, paramilitares de derechas, todo esto, pero las guerras a veces utilizan recursos diversos para financiar la guerra, otras veces se usa la guerra para concentrar la tierra. El proyecto de tierras ha mostrado cómo, por ejemplo, durante la violencia de los años 50, más de 300 mil predios cambiaron de dueño. Es decir, en el contexto de la guerra es fácil robarle a los que no tienen el poder para defender sus bienes, para defender sus tierras y lo que se ha consolidado en Colombia es una industria del despojo que habla de varios millones de hectáreas de tierra y ese es el tema de fondo, porque la gran pregunta es cómo se va a lograr la restitución de esas tierras si los que las han robado tienen poderes estructurales, tienen banda criminal o paramilitares, se decía antes, tienen en general poderes económicos del narcotráfico, ustedes saben que a los jueces le mandan un sufragio o un fajo de billetes y entonces si escogen los billetes no lo asesinan, pero si no, muchas veces lo asesinan. Se sabe ahora por las investigaciones del propio Ministerio de Agricultura y la superintendencia notariado que hay una cooptación del Estado impresionante que el INCODER estaba al servicio del despojo en muchos casos y otras instituciones del Estado colombiano, quitándole la tierra al campesino que además el caso típico que hemos visto es un campesino que es desplazado, está en el registro de desplazados y el INCODER le quitaba la tierra por no utilizarla adecuadamente. No creemos en la ingenuidad del INCODER como para no mirar el registro de desplazados, creemos que durante este periodo anterior estas instituciones actuaron al servicio del despojo y de los intereses que están despojando las tierras y los bienes en Colombia. Afortunadamente el nuevo equipo del Ministerio de Agricultura está develando todos esos actos de corrupción, de cooptación del Estado, de actores armados, de las investigaciones de la parapolítica han mostrado cuáles son los nexos y los intereses que hay detrás de todo esto, los vínculos que hay para facilitar el despojo y creemos que esa es la pregunta principal, ¿cómo se le va a quitar a estos personajes tan poderosos en la sociedad colombiana las tierras que han despojado? Ese es el desafío de fondo que está planteado porque si miramos individualmente los casos, el gobierno puede decir no, es que yo no vi que al campesino lo mataron, pero de todas maneras yo voy a mandar la copia a la fiscalía. Nosotros le hemos dicho al vicepresidente que qué va a hacer cuando el número de copias vaya en 100 o 200, que ese no es el problema. Pero bueno, el primer punto, se ha consolidado una industria del despojo en Colombia en los últimos 10 años. No se puede hablar propiamente de una contrarreforma agraria porque en Colombia siempre fracasaron las reformas agrarias y no se puede decir que este país haya hecho seriamente hablando una reforma agraria moderna. Pero sí se puede hablar de una concentración aún mayor de la tierra. Ya en la mañana de hoy se mostraba que según los estudios del Agustín Codazzi existen regiones donde el coeficiente de Gini es del 0.87. El coeficiente de Gini va de 0 a 1. 0 quiere decir que la sociedad es totalmente igualitaria, 1 que estamos en el feudalismo o en la esclavitud. 0.87 quiere decir que estamos supremamente cerca del feudalismo y de la esclavitud. Eso es lo que quiere decir. Y hay regiones en la costa caribe que tienen ese coeficiente de 0.87 en términos de la propiedad, pero no sólo en términos de la concentración de la propiedad de la tierra, sino en términos del uso. Colombia tiene una estructura agraria profundamente anacrónica. Ya lo han dicho todos, lo ha dicho el propio ministro del Interior en su campaña por la presidencia. Dijo que en Colombia no sólo había una gran concentración de la tierra, sino que la poca tierra que había entregado su tío abuelo, el señor Carlos Lleras, en la reforma del Frente Nacional, ya había sido reversada con creces. Colombia destina 4.5 millones de hectáreas de tierra a la agricultura grande y pequeña, tiene más de 12 millones de campesinos y destina 47 millones de hectáreas de tierra a la ganadería extensiva. Esa es la realidad. Es decir que las vacas tienen más derecho a la tierra que los campesinos y desgraciadamente vale más una vaca que un campesino en esta sociedad anacrónica atrasada. Es decir, una sociedad que mantiene la agricultura asfixiada y que no le da una salida. Ese es el telón de fondo. Una reforma agraria del 36 frustrada, una reforma agraria del Frente Nacional que se ahogó en el Pacto del Chicoral. Todos lo sabemos. Es decir, que fracasaron las reformas agrarias, pero además de eso se produjo una concentración de la tenencia de la tierra aún mayor a través de un método de despojo violento en los últimos años en el marco del conflicto armado que vive el país. Pero el otro problema de fondo que ya planteó Molano y muchos otros es que esa estructura anacrónica del mundo rural está siendo transformada hoy de manera radical, pero no necesariamente en función de un proyecto de desarrollo rural democrático. Ya lo han planteado con creces todos. La decisión de los últimos gobiernos es orientar el país hacia una nueva reprimarización de la economía, grandes concesiones a la minería, hay 8 millones de hectáreas de tierra concedidas para minería y hay 11 millones de hectáreas solicitadas para concesiones de minería. Y sabemos que en muchos casos los señores de las corporaciones autónomas regionales son vendedores de licencias, no protectores del medio ambiente. Eso ha quedado también establecido en muchos casos. Sabemos que se va por la gran minería, por la agroindustria, por los agrocombustibles en general, y esto está generando un impacto muy fuerte sobre el territorio porque ya no es un tema solamente del problema de los campesinos que les han quitado la tierra o que nunca les han dado tierra, sino que en la medida en que el subsuelo es nacional y es el gobierno nacional el que habla a nombre de la nación, pues muchos territorios indígenas y afrodescendientes empiezan a ser afectados de manera desproporcionada por estos proyectos de inversión minera, de inversión en agrocombustibles. Eso es lo que hemos visto en el Chocó, lo que hemos visto en muchas zonas del país y que ha sido presentado también acá, sin tener las garantías que el Estado de Derecho y los tratados internacionales demandan para evitar la disolución de estos pueblos. La encuesta de verificación de la Comisión de Seguimiento mostró que el 20% de la población desplazada es afrodescendiente. Y los afrodescendientes, según distintos estudios, son el 10% de la población. Otros hablan de un número mayor. El censo dijo que eran el 8%. Los indígenas son más o menos el 2%, pero son el 7% de los desplazados. Quiere decir que la lógica de la guerra, que cada vez se adentra más en sus territorios y la lógica de esta economía política nueva, está afectando cada vez más estas comunidades. Ese es entonces el telón de fondo de la discusión en la que estamos. Nosotros creemos que el gobierno del presidente Santos ha dado un paso adelante. En otros temas es igual que el de Uribe y en otros temas es peor que Uribe. Déjenme que les haga una mínima caracterización para ver los retos que tiene la política de protección. ¿En qué es mejor Santos? En que ha dicho que el Estado tiene que reconocer que en Colombia hubo un despojo de tierras, que aquí hay un fenómeno de victimización masiva, que hay que reconocer que el Estado tiene una responsabilidad, que también hay víctimas causadas por agentes de Estado. Esto es muy importante porque el presidente Uribe acostumbró al país a decir que estamos en el posconflicto, que aquí no hubo nunca un conflicto, que había unos terroristas, que no había víctimas, que no había desplazados, sino migrantes, que los desplazados eran un cartel de la tutela, unos vividores del Estado y todo lo que decían los funcionarios del gobierno Uribe de esto. O sea, un movimiento de negación. Aquí no pasó nada, aquí todo está bien y el país ya salió adelante y vámonos con la agroindustria y todos estos grandes proyectos. Por eso es tan importante ese cambio, además de que nos salvamos de un régimen autoritario de largo plazo con la decisión de la Corte sobre la reelección. Pero en ese sentido el gobierno de Santos es mucho mejor y estamos ante un cambio muy importante. El equipo de agricultura es un equipo que ha venido a sacar adelante, a develar toda la corrupción que había en el ministerio y el vicepresidente Garzón ha planteado claramente un reconocimiento a la tarea de quienes trabajamos en materia de derechos humanos. En esos temas y en política internacional todos sabemos el presidente Santos ha hecho un cambio drástico en relación con el tema Uribe. ¿En qué es igual? Mantiene la misma política económica. Las locomotoras de Santos son más o menos las mismas locomotoras del presidente Uribe. La obsesión del presidente Santos también es la minería, también es la agroindustria y en general se mantiene un equipo económico con excepción de agricultura, ortodoxo, neoliberal, etc. ¿En qué es peor el gobierno del presidente Santos? En que ha planteado un acto legislativo sobre sostenibilidad macroeconómica y fiscal que pretende reformar la constitución para decir, para cambiar la responsabilidad del Estado en aquellos artículos en los que la constitución obliga al Estado a garantizar los derechos de los ciudadanos y ahora la constitución va a decir más o menos lo siguiente, el Estado está obligado a garantizar los derechos de los ciudadanos siempre que la plata alcanza. ¿Y quién decide si la plata alcanza? Pues el propio gobierno. Entonces, aquí hay dos opciones. Nosotros hemos dicho subamos el impuesto al patrimonio de manera permanente, eliminemos las exenciones a los grandes capitales, subamos las tasas de regalías que el país cobra a las multinacionales, cobremos un impuesto predial al latifundio. Hay muchas maneras de subir los ingresos. El gobierno no quiere subir los ingresos, quiere mantener los ingresos como están para dejarle a los ricos sus privilegios y en vez de subir los ingresos bajar los costos o limitar el alcance de los derechos hasta donde llegan los costos. Esto es un atentado contra decisiones de la Corte Constitucional como la sentencia de desplazados, la sentencia de salud, la sentencia de educación en la cual la Corte ha dicho usted señor Estado está obligado a garantizar los derechos y no puede invocar el pretexto de que no hay recursos. Para eso está el gobierno, para conseguirlos y la sociedad colombiana tiene la capacidad de financiar los derechos sociales de este país. En eso, nunca Uribe fue tan audaz como para decir que había que recortarle las alas a las Cortes en esa materia. Pues le metía chuzadas, micrófonos, los perseguían por todas partes pero nunca se pretendió eliminar como la idea básica de que la Corte podía exigir obligatoriamente los derechos para la población. Y en otro tema lo hemos visto en un país donde la educación pública está congelada desde los años 70, la planta docente de la Universidad Nacional está congelada desde los años 70, o sea que cuando hay renovación es porque alguno se murió, se retiró, se pensionó. El gobierno ahora se le ocurre que es con el capital privado que hay que financiar la universidad pública, o sea que si los capitalistas no tienen buen corazón no hay universidad pública. Ahí entramos en una contradicción muy fuerte y yo creo que los que sabemos, los que trabajamos en el mundo de la educación que sabemos que la educación es muy importante para ayudar a que la gente pueda cualificar sus capacidades y romper el círculo vicioso de la pobreza, somos defensores de un modelo de educación pública sin excluir universidades privadas, claro, pero somos defensores de ampliar la universidad pública para ampliar las oportunidades. Con la lógica del actual gobierno vamos a una discusión muy fuerte de restringir aún más el espacio de la universidad pública y ahí vamos a tener controversias muy duras. Entonces, como ven, uno no puede simplemente decir el gobierno es mejor o es peor, mejoró o empeoró, como decía un programa de televisión, sino que hay que entrar a analizar en qué campos hay avances y en cuáles no. Uno de los avances entonces es la política de restitución de tierras. Pero, ¿cuáles son los riesgos? Yo voy a mencionar tres riesgos solamente porque, pues, realmente saludamos que haya una política de restitución de tierras y que el gobierno tenga esa voluntad. Pero vemos tres problemas. Primero, el primer riesgo es que al final del día, como el gobierno tomó un camino judicial, es probable que al final del día, es una probabilidad, ojalá no sea la que ocurra, pero existe el riesgo de que la mayoría de los juicios los ganen los que han despojado la tierra. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver un campesino apoyado por la Defensoría del Pueblo y algunas ONGs, entre las ONGs y la Defensoría del Pueblo no hay 200 abogados al servicio de las víctimas. Estamos hablando de varios millones de víctimas enfrentando en un juicio a un señor que ha despojado la tierra o una señora como aquí en la costa. Y estos personajes que han despojado la tierra tienen banda criminal en el territorio, tienen poderes económicos impresionantes, tienen cooptaciones importantes del Estado y equipos de abogados muy sofisticados. ¿Va a equilibrar esa relación el Estado para que el campesino tenga cómo defender su interés en esos juicios o no? Esa es una pregunta fuerte. Y les quiero dejar la inquietud con lo que ha ocurrido con la Ley de Extinción de Dominio. La Ley de Extinción de Dominio también se basa en la figura de la inversión de la carga de la prueba. Quiere decir que si yo soy acusado de narcotráfico y yo no puedo acreditar que mis bienes son obtenidos legalmente, me los pueden decomisar y hacerles una extinción del dominio. Pues con la Ley de Extinción del Dominio se extinguieron ya, perdón, se decomisaron dos millones de hectáreas de tierra, de la mejor tierra del país. Pero ya le devolvieron a los narcotraficantes o presuntos narcotraficantes un millón y medio. Ellos ya ganaron los juicios en un millón y medio. Quedan 450 mil hectáreas en litigio y sólo se ha extinguido el dominio en 60 mil hectáreas, según la Contraloría. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Uno, o la Fiscalía fue supremamente arbitraria y decomisó las tierras injustamente en una magnitud de dos millones de hectáreas a un poco de gente honesta. O dos, los narcotraficantes se han ganado todos los juicios y han lavado los títulos y han lavado estos capitales. Ese es un antecedente muy preocupante. Claro, el Ministro de Agricultura dice en este caso vamos a tener un doliente en el campesino, pero ese doliente que ha dicho yo voy a un juicio, primero no tiene las garantías suficientes para ganar los juicios, los apoyos jurídicos, los apoyos en asistencia técnica, en protección y lo que ha pasado es que esos dolientes han empezado a ser asesinados. Ese es entonces uno de los principales riesgos que tenemos. El segundo riesgo es el tema de si la política de restitución se queda solo en la restitución o si va a una perspectiva de desarrollo rural que es lo que ya se ha planteado hasta ahora. Es decir, el gobierno ha dicho yo voy por restitución pero no voy por desarrollo rural democrático. por ahora no se ha visto. Hemos escuchado declaraciones muy importantes del ministro de agricultura que ha dicho hay que hacer compatible la agricultura con la gran minería, que ha dicho hay que pensar que la agricultura ayuda a alimentar el mercado interno, que ha dicho hay que proteger al campesino, pero por ahora no hemos visto ni conocemos una ley de tierras que sea sustancialmente distinta al estatuto de desarrollo rural del presidente Uribe. Ojalá el ministro presente una ley democrática y ojalá logre ganar dentro del gobierno el consenso suficiente para que eso salga adelante. Si el gobierno presenta una ley democrática tengan la certeza que lo vamos a apoyar pero por ahora no se ha presentado una ley de desarrollo rural. ¿Cuál es el riesgo? Que si a mí me restituyen dos hectáreas de tierra y no haya apoyo técnico, ese apoyo técnico y esos subsidios que tan generosamente se le entregan a los ricos en Colombia. En Colombia se ha subsidiado al sector financiero, se ha dado subsidios al combustible de avión, se han dado subsidios a los productores de flores, se han dado subsidios de agroingreso seguro, se han dado subsidios a los ricos en cantidades alarmantes. Cuando un campesino dice yo quiero un apoyo, un subsidio, le dicen que vaya por un crédito y pide 10 millones y le aprueban dos y bueno, toda esa tragedia que conocemos. Si no hay apoyos para que la gente pueda reconstruir su proyecto de vida, lo más probable es que a mí, aún si salgo victorioso en un juicio de restitución de tierras y me restituyen 2, 3, 5 hectáreas, 10, las que ustedes quieran, lo más probable es que yo me quiebre de aquí a un año y entonces venda las tierras que tengo porque no tengo cómo sacar adelante un proyecto productivo. Las personas desplazadas han tenido que abandonar todo, han perdido todo, ya no hay cosechas, tienen créditos pendientes, una cantidad de problemas que requieren una política de apoyo sustantivo. Si ese apoyo no se da, es decir, si la restitución no está acompañada de un proyecto de desarrollo rural democrático, entonces vamos a tener un fracaso económico del campesino y el campesino va a tener que volver a las periferias urbanas esta vez así como migrante y no como desplazado. Ese es un riesgo económico fuerte y nosotros pensamos que hay que enfrentar ese riesgo. Más aún, yo quiero decirles una cosa y es que mientras el debate académico avanza uno se da cuenta que hay muchas ficciones que son muy relativas. Ayer teníamos en la cátedra Manuel Ancízar que ustedes pueden leer ver los audios en la página web de la Universidad Nacional al profesor Albert Berry. El profesor Berry es un profesor canadiense que es experto en reformas agrarias en todo el mundo y que conoce muy bien el tema colombiano. Él sostiene la siguiente teoría muy rápidamente que en muchos lugares del mundo se ha probado que la pequeña agricultura la agricultura de pequeña escala obviamente con apoyo técnico del Estado etcétera es mucho más productiva que la economía la agricultura de gran escala. Ha dicho que miremos el Japón que desde la Segunda Guerra Mundial tiene una estructura de pequeñas propiedades y de agriculturas familiares. No es cierto que todos los países hayan optado por la gran producción de las 10 mil, 30 mil, 50 mil hectáreas como se está ensayando por algunos negocios hoy por ejemplo en Paraguay que el 70% del territorio está sembrado de soya transgénica. no es cierto que todos los países hayan optado por ese modelo y no es cierto que la pequeña economía sea antiempresarial no es cierto que la pequeña agricultura sea poco productiva es competitiva es productiva y tiene externalidades sociales importantes en materia de empleo en materia de control del territorio en muchos niveles. A nosotros nos vendieron la idea que la gran extensión es rentable y la pequeña agricultura no es rentable y esa es una idea falsa. Entonces necesitamos volver a discutir el tema porque lo contrario vamos a ir a una lógica de simple restitución que no es tan simple es importante que haya restitución porque fue robada la tierra pero la gran pregunta de siempre es cómo encadenamos restitución con desarrollo rural. Y el tercer problema aquí Ricardo me dice que quedan 10 minutos quedan 5 yo calculo que me quedan 15 entonces bueno el tercer problema son los riesgos de seguridad nosotros le planteábamos directamente a los amigos del Ministerio de Defensa los siguientes temas en materia de seguridad los quiero plantear acá como se los planteamos a ellos ¿cuáles son las respuestas que ofrece el gobierno colombiano para enfrentar el tema de los riesgos de los campesinos y de los desplazados que reclaman su tierra? Tres cosas hasta ahora han dicho porque cada ministro dice una cosa distinta valga decirlo los más sensatos son los del Ministerio de Agricultura que dicen si la restitución implica un cambio drástico se necesita un cambio drástico en defensa un cambio drástico en agricultura un cambio drástico en la política del país si no no va a haber protección de los campesinos pero esa es una formulación por ahora teórica lo que hemos visto en el plano concreto es que el gobierno dice vamos a proteger los campesinos con zonas de consolidación restitución más consolidación igual éxito de la política eso lo hemos oído por todas partes o han dicho que vamos a crear una central de inteligencia o han dicho que van a pasar los casos de cada líder asesinado el vicepresidente se compromete a mandar la copia y la denuncia a la fiscalía esas son las tres respuestas que hemos visto nosotros creemos que las respuestas son muy problemáticas y que se necesita dentro del gobierno y dentro del estado desarrollar un sistema nacional de protección basado en una lógica civilista ¿cuáles son los problemas de la zona de consolidación? primero que es una mentira que todas esas sean zonas de consolidación decir que son zonas de la lógica las zonas de consolidación se montaron sobre la lógica de Uribe de que el estado controla el 97% del territorio pero el magistrado Cepeda le preguntaba al comandante del ejército en una audiencia de la corte ¿cómo es posible que si el estado controla el 97% del territorio las cifras de acción social muestren un incremento de 300 mil desplazados en promedio en los últimos años esos 300 mil son del 3% del territorio ¿o qué es lo que ocurre? nosotros hicimos un estudio que está en la página web nuestra de CODES el último estudio sobre zonas de consolidación lo focalizamos allá y miramos las cifras oficiales para no armar falsas polémicas y debates que si la cifra de CODES es más alta o más bajita ahí trabajamos con la de CODES y con la del gobierno con la cifra del gobierno se produjeron cerca de 100 mil desplazados el año anterior y de esos 100 mil el 42% proviene de zonas de consolidación además allí hubo enfrentamientos armados secuestros masacres de todo como en otros territorios y entonces cuando uno plantea ese informe dicen en el gobierno pues si las zonas son complejas es que realmente la seguridad no es fácil de lograr pues llamemos las zonas complejas donde no es posible conseguir la seguridad y no digamos que son zonas de consolidación donde hay una situación de seguridad tal y de posconflicto que se pueden garantizar los derechos de restitución porque no es cierto entonces la primera ficción es que las zonas de consolidación no son tal la segunda razón es que hay una serie de instituciones dentro de esas zonas de consolidación que nos parecen muy peligrosas el tema de fondo es que Colombia está avanzando en un proceso de restitución de tierras y de reconocimiento de derechos de las víctimas en medio del conflicto y esto va a tener que esto va a llevar incluso hasta que la propia teoría de la verdad la justicia y la reparación se reformule a partir del caso colombiano es un dilema muy complejo avanzamos en garantizar derechos de las víctimas o nos esperamos a que se acabe el conflicto yo creo que hay que avanzar yo soy de los que creo que si avanzamos en el reconocimiento de los derechos de las víctimas estamos sentando bases de convivencia y de solución del conflicto hacia adelante pero avanzar en medio del conflicto tiene una serie de repercusiones y de problemáticas bastante severas primera nosotros no aceptamos que en la zona de consolidación la autoridad militar prevalezca sobre la autoridad civil porque eso viola la constitución colombiana que dice que la autoridad civil es la que debe mandar la que debe tener una primacía sobre la autoridad militar eso se intentó con la ley de seguridad nacional y con los decretos de estado de conmoción interior en algunas zonas que se llamaron de rehabilitación como Montes de María montar una tutela militar eso contraría un principio constitucional segundo desarrollar acciones cívico-militares no la fuerza pública tiene que estar en el territorio pero tiene que estar de acuerdo con unos protocolos de derecho humanitario y de derechos humanos porque no toda presencia de la fuerza pública en el territorio nos sirve si la presencia de la fuerza pública es arbitraria no nos sirve hay que decirlo claramente alguna vez encontramos las mujeres las redes de mujeres denunciaron ante el embajador de los Estados Unidos en una reunión que eran los marines americanos los que estaban poniendo vacunas contra la poliomielitis y otras cosas a los niños y entonces el embajador nos dijo ¿pero qué quiere que se enfermen los niños? nosotros le dijimos no queremos que sea el sistema de salud colombiano y que sea un médico civil el que garantice el que desarrolle esa función ¿por qué? porque hay que pararse en los territorios concretos en los territorios concretos el ejército llega con una visión según la cual si es una zona donde la guerrilla ha tenido una presencia histórica todos los habitantes se supone que son base social de la guerrilla y entonces el Estado entra en contra de los habitantes ¿y qué piensa la guerrilla de los pobladores? pues que son de la red de informantes entonces en ese contexto complejo desarrollar acciones cívico-militares desnaturaliza la tarea de los militares o sea claro que las zonas de consolidación tienen un buen principio que todas las instituciones del Estado estén allí pero cada cual con su rol no confundiendo las instituciones civiles con las militares porque lo contrario terminamos creando unas perversidades que no son que no sobre las cuales hay responsabilidad por ejemplo cuando la fuerza pública dice yo con los estudiantes de la Universidad de la Amazonía voy a atender las víctimas después la guerrilla dice ah bueno los estudiantes de la Universidad de la Amazonía son parte del enemigo y los declara objetivo militar y los asesina y entonces el ejército dice ah lo siento lo que pasa es que bueno ¿quién lo manda a andar conmigo? las realidades no son tan sencillas en el marco de un conflicto entonces si hay un conflicto necesitamos seguir observando el derecho internacional humanitario y las zonas de consolidación en tanto desarrollan acciones cívico-militares son contrarias al derecho internacional humanitario obviamente en la atención de un desastre natural o en una situación de post-conflicto real las acciones cívico-militares son deseables y son importantes y son legítimas pero en el marco de un conflicto generan riesgos desproporcionados para la población civil y violan el principio de distinción tercero ¿cómo así que son los empresarios los que dirigen los planes de consolidación? ¿por qué no los campesinos? ¿por qué no ponemos a los campesinos a dirigir a los empresarios? ¿por qué siempre los empresarios dirigiendo a los campesinos? eso es una política que propuso Laureano Gómez en otra época crear un régimen corporativo al estilo del de Mussolini los regímenes corporativos le dan el poder del Estado a los poderes reales de la economía los regímenes democráticos le dan el poder a quien tenga más voluntad popular a quien consiga los votos a quien tenga una voluntad nosotros hemos dicho las zonas de consolidación deben ser cambiadas por otro tipo de experiencias y las hay en Colombia las zonas de reserva campesina los programas de paz y desarrollo que se basan en un principio más democrático de que la sociedad debe participar democráticamente no que le establecemos una tutela y encima de todo llamamos al empresario un padrino como en la película del padrino yo creo que aquí hay que replantearse esto y pensar las posibilidades de desarrollar experiencias de convivencia de desarrollo de atención de las víctimas desde una lógica civilista frente a estos temas que se los hemos planteado así con esa claridad a los miembros de la fuerza pública nosotros hemos dicho se necesita replantear la lógica de las zonas de consolidación no porque la idea de consolidación sea mala sino que hay que replantearlas para desarrollar una perspectiva civilista y hemos planteado una serie de propuestas digamos que están desarrolladas en un documento que ustedes podrían consultar que fue el documento que la sociedad civil entregó al gobierno nacional el lunes pasado donde hay recomendaciones para el ministerio de agricultura para el ministerio de defensa para la procuraduría general de la nación para la fiscalía yo les voy a plantear las cuatro recomendaciones fuertes la primera obviamente el replanteamiento de las zonas de los famosos secaik la segunda si se va a desarrollar una estrategia de inteligencia que eso no se convierte en otro monstruo como el del DAS porque la inteligencia en Colombia en los últimos años se ha desarrollado de una manera perversa el DAS pues si chuzaban a los magistrados de la corte imagínense a todos nosotros nosotros en derechos humanos decimos que el DAS tenía hasta el código del ADN nuestro pues y eso es así literal el otro mecanismo perverso es el de las redes de informantes yo he preguntado al procurador al defensor a la corte ustedes saben cómo funciona la red de informantes tienen un informe ni idea he preguntado a la fuerza pública ustedes están seguros que la red de informantes no ha sido un instrumento del despojo de tierras que yo informante digo que tú me caíste mal y porque quiero tus tierras y te acuso de ser de la guerrilla o del paramilitarismo y ya te detienen y después cuando te liberan ya tienes que irte del territorio porque estás estigmatizada y yo me quedo con tu tierra ¿están seguros de que la red informante no ha conducido a arbitrariedades? de 10 mil personas detenidas masivamente en Colombia el gobierno tuvo que liberar a 9 mil 500 y yo creo que van a tener que liberar a las otras 500 ¿por qué? porque no había pruebas sólidas sin embargo en muchas partes la gente quedó estigmatizada y se volvió desplazada voy a mencionarles solo dos casos que conocí en Caquetá un señor que dice a mí me detuvieron por entregarle cédulas a la guerrilla después mi abogado logró sacarme del proceso con un argumento que yo no era el registrador sino el corregidor por esa confusión lo echaron a la cárcel o el médico que dice yo fui acusado de atender la guerrilla yo nunca nadie llegó con símbolos de la guerrilla ni nada a mi consultorio si hubieran llegado con símbolos de la guerrilla los habría tenido que atender según la misión médica del derecho internacional humanitario pero ni siquiera eso ocurrió y me echaron a la cárcel por ser cómplice de la guerrilla por atender gente que el estado presumía era de la guerrilla estamos en un mundo de arbitrariedades entonces decimos bueno los estados tienen derecho a tener una herramienta de inteligencia pero esa herramienta de inteligencia no puede ser una herramienta arbitraria porque de arbitrariedades está lleno el despojo de tierras y la victimización que ha conocido el país entonces hemos dicho hay que reformular las medidas de protección consultándolas con las comunidades y con los pueblos hemos dicho la fiscalía tiene que tomar una decisión de fondo para superar la impunidad en desplazamiento de 4 millones de desplazados la fiscalía solo ha fallado 13 casos o la justicia colombiana hay unos 13 mil casos en investigación la mayoría archivados y el desplazamiento forzado es un delito tipificado en el código penal colombiano entonces la pregunta es por qué la fiscalía en un país que tiene un sistema acusatorio y en un país en el cual cada familia desplazada ha dejado una información extensa en acción social sobre más o menos cuáles fueron las razones de su desplazamiento por qué la fiscalía no toma cartas en el asunto se podría decir es que es un fenómeno masivo pero es que acaso la justicia colombiana no atiende masivamente los casos del sector financiero si tienen alguna duda déjense colgar en una cuota de un crédito y verán que la justicia funciona pero no funciona con el desplazamiento entonces si no hay claridad en el tema de cómo resolver la cuestión de la impunidad pues la impunidad es la principal digámoslo así garantía para que haya repetición de los crímenes tercero el gobierno tiene que hacer un diagnóstico sistemático de los que están detrás del despojo no puede ser esto abordado individualmente nosotros creemos que de los líderes de los 50 asesinados quienes están detrás de esto son las bandas criminales en la mayoría de los casos entonces si el estado piensa que son casos aislados vamos a la lista que va a la fiscalía y lo que se requiere es una política de combate frontal a todas estas bandas criminales con una estrategia sistemática ahí es donde está el dilema puede el gobierno y el estado colombiano enfrentar estas bandas o no y para poder enfrentarlas se necesita primero reconocer que hay hace dos años vino human rights watch a hacer una investigación sobre el paramilitarismo de las bandas criminales que dijo la policía a los investigadores de human rights watch que las bandas criminales no existían que era una cosa marginal que ellos no las habían visto que dice dos años después el general naranjo que tienen cuatro mil hombres en armas o sea que si la policía sigue reconociendo el fenómeno probablemente la cifra sea como dice Indepaz ocho mil o quien sabe cuántos esto se está volviendo otro ejército entonces si no hay capacidad de enfrentar ese fenómeno sistemáticamente pues todas las demás medidas de protección son absurdas porque te pueden dar el esquema te pueden dar lo que se hace ordinariamente pero le pueden dar un esquema de seguridad cien mil campesinos que se acerquen a reclamar sus tierras entonces aquí viene un problema de si se tiene la capacidad de enfrentar sistemáticamente estas bandas o no y más ampliamente si el estado puede avanzar también en reconocer que aquí hay un conflicto y que hay que resolverlo porque nosotros tenemos la impresión la guerrilla está aislada políticamente arrinconada en el territorio pero ahí está las bandas criminales están creciendo entonces todo lo que decía el presidente Uribe que esta guerra estaba resuelta parece que no es cierto y entonces si partimos de un diagnóstico equivocado ¿a dónde vamos a llegar? ya le han asesinado varios líderes campesinos y desplazados al gobierno como un desafío a su política de restitución de tierras entonces ahí tenemos un problema adicional y quisiera plantear un último tema ya Ricardo perdónenme que me fui del tiempo un último tema es que la protección no puede ser solo militar yo creo que la mejor protección de las personas que van a reclamar sus tierras y que luchan por la tierra es el aislamiento social de quienes han despojado las tierras pero esto requiere que haya movilización social esto requiere que la sociedad entienda el problema rural y el problema de los campesinos de los indígenas de los afrodescendientes de las víctimas como un problema nacional no solo como un problema de las víctimas y aquí necesitamos buscar solidaridad del mundo urbano y buscar la manera de que la sociedad entienda que el desarrollo rural y la tragedia del mundo rural es la tragedia de la nación colombiana si Colombia no entiende eso no entramos yo creo que hay que hacer una especie de proceso constituyente del territorio y en general de la tierra que se busque un acuerdo nacional sobre hacia donde ir con un modelo de desarrollo rural porque lo contrario va a pasar lo que dice Alfredo Molano vamos a pasar del latifundio ganadero al gran megaproyecto industrial y eso es posible que contribuya a una disolución aún más acelerada del campesinado y de los sectores sociales rurales hoy entonces creemos que aquí se requiere un esfuerzo mucho más de más largo aliento de la sociedad no podemos atenernos solo a lo que haga el estado sino que tenemos que generar un gran movimiento social de solidaridad porque de lo contrario no vamos a salir adelante con este proceso y lo que podemos tener al final del día es una enorme frustración obviamente nosotros trabajamos porque este proceso sea exitoso pero hay demasiados obstáculos estructurales allí al frente que hay que mirar a los ojos y que hay que reconocer porque de lo contrario no vamos a poder encontrar respuestas adecuadas muchas gracias y me perdonan por excederme en el tiempo bueno muchísimas gracias Marco invitamos a Javier Mena de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos muy buenas tardes yo me llamo Javier Mena soy el coordinador de la oficina la suboficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la ciudad de Bucaramanga pero cubrimos desde ahí desde allí también la costa atlántica y en total son nueve departamentos por eso estamos acá y antes que nada primero quería hacer un agradecimiento a las organizaciones que han que están en este trabajo es particularmente a la Comisión Nacional de Reparación Regional de Bolívar a la Gobernación del Cesar a la ACNUR a la Alcaldía de Cartagena y a la Defensoría del Pueblo por abrir ese espacio para este debate yo concuerdo con Marco que hay que seguir hablando más de este tema importantísimo este espacio político que se ha abierto es para la oficina de la alta comisionada un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes este seminario sobre el derecho a la tierra y la restitución en la región Caribe la ponencia que se me ha encargado es acerca de la situación de seguridad de comunidades y líderes vinculados al proceso de reclamación de tierras y yo quería iniciar esta intervención que no va a ser muy larga recordando que nuestra oficina o ACNUD para hacerla más corta y el ACNUR dedicaron el pasado 10 de diciembre que el 10 de diciembre ustedes saben es el Día Internacional de los Derechos Humanos a los derechos de las víctimas del conflicto armado y en particular a su derecho a la tierra es decir esta actividad que estamos desarrollando ahora se enmarca justamente en esta política del sistema de Naciones Unidas en el apoyo a los procesos políticos que se están dando en esa oportunidad el 10 de diciembre se mencionó que el actual gobierno decidió dar un respaldo político fuerte y contundente al derecho de las víctimas especialmente a la política de restitución de tierras es decir la voluntad de devolver las tierras a cientos de miles de personas desposeídas la oficina nuestra oficina señaló que esa iniciativa es la más audaz y valiente iniciada por el nuevo gobierno nacional en materia de derechos humanos y por eso apoya el proceso de restitución de tierras y la reparación integral a las víctimas la restitución de tierras no es un proceso sencillo es un proceso en el cual se provocan resistentes fuertes incluso resistencias violentas como son las amenazas los desplazamientos los asesinatos es justamente allí entonces donde la protección de las personas que reclaman tierras así como las de sus organizaciones que deben tener la misma prioridad que la restitución como tal que ha observado la oficina la oficina de la alta comisionada dentro del mandato que le compete lamentablemente este año ya registramos homicidios amenazas intimidaciones y acosos contra quienes trabajan por los derechos de la restitución de tierras en particular en Antioquia en Urabá y llamamos la atención el homicidio ocurrido recientemente el 23 de marzo del señor David de Jesús Goés en la ciudad de Medellín este señor era líder y representaba cerca de 120 familias que perdieron sus tierras en el municipio de Turbo Urabá la víctima ya había recibido amenazas de muerte el año pasado se registraron varios crímenes contra personas que reclamaban el derecho a sus tierras y resaltamos los asesinatos de Rogelio Martínez de Alexander Quintero y de Oscar Mausa realmente la muerte de estos líderes que trabajaban en casos de restitución de tierra resulta ilustrativo de los altos niveles de riesgos y la vulnerabilidad de quienes participan en estos procesos y el alto nivel de vulnerabilidad nuestra oficina desde hace varios meses viene recomendando que se adopte urgentemente una política y un programa de protección integral como parte del proceso de restitución de tierras para las víctimas y sus representantes para los defensores y las defensoras de derechos humanos de los funcionarios estatales tanto de gobierno como del sistema judicial y otras personas involucradas asimismo en el reciente informe que se publicó en el mes de marzo se recomendó la adopción de un programa de protección integral ligado al proceso de restitución de tierras ahora me quiero referir particularmente a qué es este este programa o protección integral en el rol del Estado en el rol de protección que tiene que tener el Estado la protección integral del Estado exige necesariamente medidas de seguridad pública protección diferencial y ajustada a las circunstancias de cada víctima protección colectiva lucha contra la impunidad apoyo y participación de las organizaciones comunitarias y de víctimas y una estrategia de comunicación para toda la sociedad esta protección integral exige que el Estado especialmente los ministerios de defensa del interior y de justicia de agricultura y la defensoría del pueblo a través del sistema de alertas tempranas juntos con las organizaciones locales de víctimas conjuntamente diseñen y pongan en marcha estrategias de prevención y medidas de protección que permitan la mitigación real de los riesgos esos análisis de riesgo y las medidas de protección se deben tomar previamente en los procesos de restitución para lo cual sugerimos que se instalen espacios ágiles de coordinación nacional y regional aquí me gustó la intervención de marco cuando hacía referencia a la lógica civilista de que debe prevalecer la autoridad civil y en eso compartimos nosotros también que para la protección hay que pensar en una lógica civilista de protección me gustó esa interpretación que señaló marco en la actual coyuntura en la que están implementando los procesos de restitución de tierras el deber del Estado de garantizar la protección integral de la población cobra especial importancia algunos de los puntos a tener en cuenta son el primero rigurosos análisis en las zonas de restitución teniendo en cuenta al sistema de alertas tempranas a la defensoría del pueblo así como las recomendaciones emitidas por el SIAT a la información de las organizaciones locales de víctimas en relación con amenazas intimidaciones y o riesgos persistentes a proyectar escenarios y mecanismos de protección comunitaria que empiecen que empiecen en el fortalecimiento de las organizaciones campesinas de mujeres de jóvenes rurales y urbanas que vienen trabajando en la reivindicación de los derechos humanos y en el caso en particular en la restitución de la tierra que las autoridades civiles y militares definan las medidas de protección y prevención individuales y colectivas y aquí hago nuevamente eco a lo mencionado por Marco en la lógica civilista una lucha contra la impunidad es decir que cualquier atentado o amenaza a la vida a la seguridad a la propiedad de las víctimas de los funcionarios públicos que intervienen en estos procesos ahí no debería decir deberían sino que deben ser investigados y procesados pronto y prioritariamente ya esto es un deber del estado el deber de prevención y garantía y de investigación más adelante me voy a referir exclusivamente a ese punto un apoyo a organizaciones comunitarias y de víctimas un apoyo explícito político y financiero de parte de las autoridades y aquí también vuelvo a insistir que me pareció muy correcto lo que mencionó Marco sobre el apoyo que tiene que haber porque no sirve de nada entregar tierras que después no se sabe cómo pueden hacerles producir es decir que debe haber proyectos productivos que sirvan para que se inicie un proceso y no un año después las personas tengan que vender porque no saben o no pueden hacer productiva su tierra recién de vuelta estrategias de comunicación una comunicación social en defensa del proceso de restitución de tierras es esencial para movilizar apoyo local y fomentar solidaridad comunitaria hacia las víctimas y sus representantes sobre otro tema que mencionó Marco es el relacionado con la el plan nacional del centro de inteligencia para la restitución de tierras la oficina saluda la creación por parte del gobierno de este centro de inteligencia que se ha llamado como C12RT destinado a los beneficiarios del programa de restitución de tierras a víctimas que adelanta el gobierno este centro pretende estructurar un modelo de seguridad para dar protección al proceso de restitución de tierras como una responsabilidad compartida y está conformada por la vicepresidencia de la república el ministerio de defensa el ministerio del interior y de justicia el DAS acción social el INCODER y las organizaciones que representan a las víctimas de la violencia sobre este punto quería mencionar primero que hay un llamado en nuestra oficina para que estas acciones no se queden en meros denunciados individuales ya que no se han concretado estos anuncios en la práctica y hacer eco a lo que mencionó también Marcos sobre el tema de inteligencia este no sería el primer centro de inteligencia que se haya creado es el tercer centro de inteligencia que se ha creado el primero es para monitorear el proceso electoral el segundo es para monitorear el funcionamiento de las BACRIM y este sería el tercer centro de inteligencia entonces la oficina si está muy atenta a que esto no quede como un enunciado más y que además si va a hacer un trabajo lo haga bien esperamos que las estrategias de protección se apliquen particularmente en las zonas rurales también en las zonas rurales pero particularmente donde la problemática de la restitución de tierra está generando problemas a quienes lo reclamen la acción penal la acción penal y particularmente el rol que tiene o que debe jugar la Fiscalía General de la Nación adicionalmente es necesario que el Estado asegure acciones penales que sean contundentes para evitar la impunidad de personas u organizaciones que atenten contra la vida de las víctimas y sus organizaciones cualquier amenaza o atentado a la seguridad o propiedad de las víctimas a la vida o contra funcionarios públicos que participan en procesos de restitución debe ser investigado pronta y prioritariamente y las personas encontradas culpables deben ser procesadas y sancionadas ejemplarmente por lo tanto la Fiscalía debe priorizar una investigación rápida y prioritaria de cualquier hecho relacionado con procesos de restitución de tierras además sería imperativo que se refuerce la lucha contra la impunidad ¿por qué? porque el efecto disuasivo y preventivo de las intervenciones judiciales frente a posibles atacantes del proceso de restitución es esencial estas acciones rápidas y contundentes por parte de la justicia colombiana deben ser parte integral del paquete de una protección integral si quiere eso lo vamos a ver al final de ese acompañamiento de la institución yo aquí quiero hacer referencia a algo que es importante mencionarlo que no sé no sé si se haya mencionado antes y creo que es muy 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 importante hacer relación a la jurisprudencia internacional acordémonos que Colombia es parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos y las sentencias de la corte interamericana son vinculantes entonces creo que es parte también de un desarrollo jurídico para abogados y para no abogados porque el sistema de derechos humanos no es sólo para abogados por lo cual nosotros nos atrevemos a hacer este aporte y aquí voy a mencionar particularmente dos sentencias que están aquí y una más y me voy a detener particularmente en el desarrollo jurisprudencial en relación al deber de protección del Estado porque aquí estamos hablando de medidas de protección para líderes y organizaciones que están siendo sujetos de amenazas por parte de personas que se oponen al proceso de restitución el Estado dentro de sus deberes prioritarios tiene como prioridad valga la redundancia proteger a todas las personas de las violaciones de sus derechos humanos en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido desarrollando una jurisprudencia relevante en materia de protección y prevención a las violaciones de derechos humanos y creemos pertinente hacer referencia a algunas de ellas tomando en cuenta que las decisiones judiciales como lo mencioné hace un momento son sentencias que son vinculantes a la legislación colombiana es decir un juez tiene que tener como precedente jurídico a una sentencia de la Corte Interamericana y además siendo parte del bloque de constitucionalidad me voy a referir al caso símbolo de la Comisión Interamericana no es que sea el único pero es el primer caso que establece una serie de deberes del Estado que me parece a mí que debería ser de estudio obligatorio en las facultades de derecho y para quien esté interesado en la protección de derechos humanos creo que es importante tenerlo en cuenta en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras la Corte señaló que el Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables de imponerle sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico político administrativo y cultural que promueven la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren las eventuales violaciones a los mismos que sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que como tal es susceptible de acarrar sanciones para quienes la cometa así como la obligación de indemnizar a las víctimas de sus consecuencias perjudiciales esto lo leí es importante para su información que está en la sentencia de fondo del caso de Manfredo Velázquez Rodríguez contra el Estado de Honduras y es del párrafo 174 en adelante es decir para hacerle más sencillo lo que la corte le está diciendo a los estados a través del Estado de Honduras pero esto para el sistema interamericano que el Estado tiene la obligación de prevenir razonablemente después voy a fijarme en la última sentencia que es la sentencia de Campo Algodonero contra México pero antes de eso quería mencionar lo que dijo en un caso de Colombia la corte estableció en el caso de masacre de Pueblo Bello versus Colombia que no existe una responsabilidad ilimitada de los estados frente a cualquier acto o hecho de particulares y que el deber de prevención tiene en líneas generales y fuera de las situaciones especiales en las que el Estado tenga una posición especial de garante tres componentes que deben concurrir el conocimiento de una situación de riesgo real o inmediato es decir por ejemplo si a través de un informe de riesgo del sistema de alertas tempranas se tiene información que se va a que va a ocurrir por ejemplo un desplazamiento que va a ocurrir un ataque el Estado está en la obligación de prevenir razonablemente con los medios que tenga es decir si hay un informe de riesgo que está anunciando que algo va a ocurrir el Estado tiene que intervenir en no actuar la omisión de actuar aclarar responsabilidad internacional un individuo o grupo de individuos determinados es decir que se sabe que un grupo aunque no necesariamente se pueda saber qué personas pero que sí que un grupo un grupo post desmovilización que un grupo guerrillero va a cometer una actividad el Estado está en la obligación de combatir eso va en la línea también lo mencionado en la conferencia en la exposición anterior cómo combatir a estos grupos y las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo es decir qué hace el Estado para prevenir que eso que se ha manifestado ocurra esas son obligaciones del Estado su incumplimiento le acarrea responsabilidad esas tres circunstancias están presentes en el caso de muchas víctimas de violación de derechos humanos que reclaman sus derechos particularmente sus derechos sobre las tierras bien sea en el contexto de procesos judiciales o administrativos aquí menciono algo que no está ahí pero es la sentencia de Campo Algodonero que salió en noviembre del año pasado contra el Estado mexicano por la muerte de tres niñas en Ciudad Juárez estas niñas habían estado anunciando constantemente que habían sido sujetos de amenazas por parte de personas a diferentes autoridades policiales y civiles y sin embargo a pesar de las denuncias que constantemente se hicieron las tres niñas desaparecieron y aparecieron tres días después decapitadas en un hecho sin precedentes la corte interamericana porque en los dos casos que están ahí ustedes ven el caso Velázquez Rodríguez es contra el ejército de Honduras en el segundo habla de particulares que trabajan con aquiescencia del Estado es decir contra grupos paramilitares la tercera sentencia es para contra no se sabe quién es decir no está definida la responsabilidad individual pero si está la responsabilidad del Estado que teniendo el conocimiento debió haber hecho algo para poder prevenir el cometimiento y en eso insistimos que por eso hay que fortalecer a la Defensoría del Pueblo por eso hay que fortalecer el sistema de alertas tempranas y cualquier método de prevención porque es preferible prevenir que lamentar pero si hay que lamentar entonces el Estado también tiene la obligación de garantizar una investigación y tiene la obligación de sancionar y de indemnizar a las víctimas esa es la jurisprudencia internacional por último el acompañamiento a la restitución ah no perdón perdón si tiene razón ahí está el tema de la ley de víctimas que me parece que es muy importante mencionar también que el tema de medidas de protección a favor de las víctimas se ha recogido en el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes sé que hasta ayer habían sido habían sido aprobados ya 110 artículos y allí en el artículo 39 se desarrolló la obligación de adoptar medidas de protección a favor de las víctimas lo cual vemos como algo positivo se incorporó los criterios para la revisión e implementación de los programas de protección también positivo en el artículo 40 sin embargo es necesario garantizar que estas medidas se apliquen con eficacia no solamente que se enuncien y que queden en un bonito artículo sino que se hagan prácticas sin embargo estas medidas tal como lo ha visto la oficina en realidad tenemos que mencionar que no sabemos yo por lo menos no sé cómo quedó el texto final de estos artículos o sea que esto es simplemente lo que venía diciendo la oficina habrá que ver ya al final del texto cómo queda aprobado no tienen un enfoque diferencial explícito en el 2008 la corte constitucional reconoció que la necesidad de ajustar los programas de protección a las necesidades específicas de las mujeres parece que bueno no me quiero adelantar pero sería importante ver cómo queda el articulado final por último creemos que es importante la parte del acompañamiento en la restitución igualmente o finalmente debe tenerse en cuenta la importancia de un apoyo post restitución promoviendo unas relaciones sociales y productivas que ayuden a transformar las desigualdades y crear una sociedad más justa un acompañamiento en las primeras etapas de restituciones es fundamental y en el retorno garantiza además la sostenibilidad de un proceso revitaliza la labor rural y garantizan avances en la seguridad alimentaria de comunidades rurales y urbanas quisiera finalizar señalando que en estos momentos históricos que vive Colombia es importante que el pueblo colombiano y las organizaciones sociales y campesinas así como la comunidad internacional respalden y apoyen este proceso de devolución de tierras que han sido que fueron usurpadas que fueron objetos de despojo de robo o abandono como consecuencia del conflicto armado que la tierra sea motivo de reivindicación y de garantía de derechos y que sobre ella por la que se ha luchado durante décadas en este país se forje un futuro para las nuevas generaciones con hombres y con mujeres que conozcan sus derechos muchas gracias invitamos ahora Arturo Mojica de la Comisión Colombiana de Juristas gracias muy buenas tardes a todos antes que todo agradecer a CNUR y a todas las organizaciones que nos invitaron para participar en este seminario mi nombre es Arturo Mojica yo soy abogado defensor de derechos humanos integrante o miembro de la Comisión Colombiana de Juristas que de alguna u otra manera litiga a nivel nacional con las diferentes legislaciones internas y también a nivel internacional ante el sistema interamericano igualmente tenemos estatus consultivo en la organización de las Naciones Unidas trabajamos sobre todo en lo que tiene que ver con el caso de la masacre del Salado y la restitución de las tierras de pueblos como Blackbisec Macondo y las Bacamayas en el Urabá uno de los intereses que motivan el desplazamiento forzado en Colombia ha sido el despojo de los bienes especialmente de las tierras la Procuraduría General de la Nación estima que el 76% de las personas desplazadas dedicaban la tierra a actividades de autosostenimiento familiar y tenían al momento del desplazamiento derechos vinculados a la tierra ya sea como propietarios tenedores ocupantes o poseedores generalmente luego del desplazamiento provocado por grupos paramilitares las tierras de las comunidades son destinadas a proyectos ganaderos y agroindustriales entre otros en su visita a Colombia el representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas en su informe de seguimiento a la aplicación en Colombia del mismo de sus recomendaciones observó lo siguiente razón por la cual escuchaba ahorita al doctor Javier Mena con algunas de esas recomendaciones y entre esas lo que decía el relator era los desplazados tienen la impresión generalizada de que no hay voluntad de devolverle las tierras y demás bienes y en algunas regiones del país sospechaban que aunque la causa original de los desplazamientos podía haber sido el conflicto armado la apropiación de las tierras por parte de grandes empresas era cuando menos un efecto colateral sino parte de una política de desplazamiento forzado se denunció ante el representante la ocupación ilegal de tierras por parte de la ocupación ilegal de tierras bien mediante la transferencia de títulos bajo coacción por una compensación financiera mínima o mediante su falsificación asimismo se denunciaron muchos casos de adquisición de tierras indígenas y propiedades colectivas afrocolombianas en violación del artículo 60 de la constitución nacional y la ley número 70 del 70 este informe viene desde el año 2006 y con respecto a la problemática de la usurpación de tierras asociada con el desplazamiento forzado interno el representante especial recomendó al estado colombiano a otorgar prioridad a la titulación de las tierras e inicio sin más demora del registro de derechos sobre la tierra tanto en el caso de los desplazados internos como de las comunidades en riesgo b regularización de los títulos de propiedad para los desplazados que nunca tuvieron títulos de propiedad o para los casos en que los documentos legales de venta nunca fueron registrados formalmente c cancelación de las deudas por concepto de impuestos impagos durante el desplazamiento de ampliación de las actividades de protección de los bienes realizados por acción social y recursos para ello solicitó a las autoridades locales que cooperen y ayuden a la identificación de los bienes abandonados por propietarios desplazados por la fuerza e invalidar los títulos que corresponden a partes de tierras colectivas de las comunidades indígenas y afrocolombianas vendidas por particulares f medidas provisionales basadas en las referencias cruzadas contenidas en los informes de los desplazados internos acerca de las confesiones de apoderamiento de tierra por personas que esperan beneficiarse de la ley de justicia y paz medidas legislativas necesarias decreto presidencial que permitan la restitución directa de los bienes a las víctimas del desplazamiento forzado en lugar de canalizarlas a través del fondo de reparación general vinculado a la comisión nacional de reparación y restitución y se establezcan títulos no son suficientes puesto que los propietarios deben estar en condiciones de regresar y tener el insufructo efectivo de sus tierras en visita de la reciente sentencia de la corte constitucional sobre la ley de justicia y paz las personas que deseen beneficiarse de dicha ley deberán decir toda la verdad incluida la información sobre los desplazamientos que han ocasionado y las tierras y las propiedades que confiscaron durante sus actividades así como los nombres de las personas a quienes transfirieron en caso de que no las hayan adquirido para sí mismos realmente alguna de estas recomendaciones ustedes mismos han podido ver que no se han cumplido a cabalidad por más que hemos tenido la visita del representante de las Naciones Unidas el gobierno o el Estado colombiano no ha cumplido a cabalidad ninguna de estas recomendaciones la restitución de tierra es el elemento más importante de la reparación integral de víctimas de desplazamiento forzado y constituye un factor indispensable en sostenibilidad de las soluciones duraderas al desplazamiento la solución de la usurpación de las tierras de la población desplazada requiere de una real voluntad política que comienza por la protección del derecho a la tierra de las comunidades campesinas indígenas y afrocolombianas no obstante el Estado no ha cumplido sus obligaciones de protección de los bienes de la población desplazada y no ha garantizado las condiciones para la restitución de los bienes rurales y urbanos que han sido objeto de usurpación por parte de grupos paramilitares por otro lado el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER no ha cumplido cabalmente con la obligación que le asigna la ley 387 de 1997 de mantener un registro actualizado de los predios rurales abandonados por las familias desplazadas razón por la cual no existe una cifra oficial de la magnitud del problema en junio del 2003 seis años después de la creación del registro único de patrimonio RUC este contenía información de tan sólo 4.300 familias que habían declarado el abandono de un total de 150.000 hectáreas de tierra de otro lado el proyecto de protección de bienes patrimoniales de la población rural desplazada de acción social estimada que 6,8 millones de hectáreas de tierra fueron abandonadas por la población desplazada en el año 2005 mientras que la Contraloría General de la República estima que entre el 2001 y 2005 el despojo de propiedades afectaba a 265.000 familias desplazadas que tenían derechos sobre más de 2.6 millones de hectáreas el Estado colombiano aún no ha adoptado las medidas de protección ordenadas por la legislación contra la usurpación por parte de los grupos paramilitares y los terratenientes y empresarios que los apoyan esta misión estatal se ha sido más evidente durante el proceso de negociación o fue más evidente durante el proceso de negociación que sostuvo el Gobierno Nacional con grupos paramilitares supuestamente desmovilizados ya que estos grupos han continuado las violaciones de derechos humanos los desplazamientos forzados y la usurpación de tierras de las comunidades desplazadas en la región Caribe se han registrado algunos avances con respecto a la restitución de tierras básicamente estos se han producido algunos de ellos mediante acciones judiciales y la celebración de audiencia ante tribunales de control de garantías de justicia y paz para la cancelación de títulos y la entrega provisional de tierras usurpadas a los campesinos que fueron despojados como en los casos de la finca San Carlos y la paz en la Sierra Nevada de Santa Marta asimismo se han podido detectar fenómenos de legalización del despojo como por ejemplo en el caso de los campesinos del municipio de Chivolo Magdalena fueron afectados con las legalizaciones que realizó el INCORA a miembros de grupos paramilitares de la finca El Encanto Bejucoprieto La Palma uno de los casos más importantes en cuanto a anulaciones de título fue el de de Ariguaní donde los campesinos perdieron propiedades sobre 32 parcelas que en 1980 habían sido parte de fincas más grandes llamado Pacífico Melisa San José y Notecances El tercer municipio más afectado fue el de Pibijay donde el INCORA le revocó a los campesinos 24 predios que antes hacían parte de grandes terrenos llamados Palmarito Florencia y Santa Bárbara El cuarto en revocatoria fue Sitio Nuevo Magdalena donde los campesinos perdieron la propiedad sobre 12 parcelas que habían sido parte de un predio global llamado La Trinidad En orden de anulación de títulos pero en menor escala otros municipios afectados fueron Tenerife Aracataca Plato Ciénaga Fundación el Banco Zona Bananera y Santa Marta Gran parte de las adjudicaciones de tierras a campesinos pobres se rigió bajo la ley 160 de 1994 de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino que estableció un proceso de selección por puntos se hacía la entrega de parcela a aquellos campesinos con familia que carecían de propiedades la selección para ese entonces era rigurosa un comité regional conformado por el gerente regional y el jefe jurídico del INCORA el procurador agrario un representante de los campesinos y delegado de las asociaciones de los usuarios campesinos daban fe de la puntuación si el campesino para esa época era seleccionado para la adjudicación no podía vender su tierra en 15 años el comité vigilaba que los campesinos explotaran sus tierras y que no las abandonaran cedieran arrendaran o vendieran solamente el comité podía autorizar la revocatoria de títulos por eso es que llama la atención que en el año 2003 en adelante el comité de adjudicación de INCORA en Magdalena revocara tan rápidamente 134 títulos de propiedad sin siquiera buscar a los campesinos para que explicaran por qué había abandonado sus propiedades en la sus propiedades en esas resoluciones de revocatorias sólo se menciona que el funcionario del grupo de gestión visitó la respectiva zona y encontró que los campesinos habían abandonado la parcela y luego que el comité de selección se reunió a finales del 2002 y a principios de 2003 recomendó comenzar los trámites de caducidad pero ninguno de los archivos de estas revocatorias de adjudicaciones de tierras se hallaron actas de las respectivas decisiones administrativas como lo exige la ley en su defensa para ese entonces el exgerente del INCORA Magdalena dijo que cada procedimiento de revocatoria se habían dejado constancias escritas sin embargo han desaparecido misteriosamente y ni siquiera la fiscalía las ha encontrado el INCORA tampoco notificó a los campesinos afectados de la revocatoria de sus títulos por presunto incumplimiento con las obligaciones de la adjudicación y encontramos hoy en día nuevos dueños de esas tierras resulta todavía más extraño que después de las revocatorias de adjudicaciones estas tierras volvieran a ser adjudicadas en tiempo récord se les titulaba por lo general a nuevos campesinos que ya habían invadido las tierras en cuestión así quedó consignado en las resoluciones del INCORA luego se supo que los nuevos propietarios eran en su mayoría desmovilizados de las autodefensas campesinas unidas de Colombia o sus familiares cuando no testaferro de los propios ex jefes paramilitares en menos de cuatro meses el INCORA firmó 137 nuevas adjudicaciones a otros propietarios las fechas de revocatoria y nuevas adjudicaciones fueron realizadas en los días 7, 10, 20 de febrero y el 31 de marzo del 2003 el INCORA se demoró apenas tres meses en revocar y luego en volver a adjudicar con una celeridad jamás vista en algunos casos el trámite de revocación y nueva adjudicación tardó menos de dos meses curiosamente en las revocatorias el INCORA no especificaba el número de hectáreas objeto de la medida mientras que en las nuevas adjudicaciones el INCORA le señalaba a los nuevos propietarios que estos predios tenían entre 32 y 33 hectáreas de igual manera el INCORA también les aplicó a los campesinos despojados la caducidad por mora en los préstamos que habían contraído con la caja agraria para pagar el 30% del valor de sus tierras había una compañera Lorena que preguntaba que peleaba por la caducidad por las deudas creo que esta es la respuesta a esa pregunta el proceso regular podía demorar entre seis meses y un año además de verificar toda la información los nuevos parceleros tenían que hacer el trámite para conseguir un crédito correspondiente al 30% del valor del predio y comenzaron las amenazas y los asesinatos cuando los reclamantes de tierra en la región Caribe iniciaron mientras el proyecto de ley de víctimas avanza en el Congreso de la República y el gobierno adelanta su plan de restitución de tierras los líderes comunitarios que reclaman la restitución de sus tierras usurpadas por paramilitares están cayendo bajo las balas en Urabá y los Montes de María la pregunta es quién va a protegerlos y garantizarles que lo que el Estado les entregue no se los quiten otra vez al mediodía del miércoles 23 de marzo del 2011 David de Jesús Góez de 70 años de edad fue asesinado a tiros a plena luz del día en una zona comercial de Medellín representaba 120 familias que perdieron 20 mil hectáreas en Tulapa municipio de Turbo en el Urabá antioqueño y había huido de la zona por amenazas de muerte Oscar Mausa uno de los líderes de la cooperativa de trabajadores agrarios de Blanquisec y de Macondo que luchaba por la restitución de tierra fue asesinado el pasado 24 de noviembre del 2010 en la vereda Cañito del municipio de San Juan Nepomuceno Bolívar Oscar Mausa y otros miembros de la cooperativa Cotragobán adelantaban acciones de reclamación de tierras representados por la Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz y por la Comisión Colombiana de Juristas a través de varios procedimientos judiciales incluyendo los establecidos en la ley 975 del 2005 los miembros de esta cooperativa son beneficiarios de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre del 2006 a raíz de una serie de amenazas por parte de paramilitares que habían tomado posesión de sus tierras por haber activado el proceso judicial para lograr la restitución de la propiedad David y Oscar dos de los 48 líderes asesinados en los últimos tres años por reclamaciones de tierra observamos que algunos son del departamento de Antioquia que llevan aproximadamente 14 asesinatos todos en el Urabá otra de las zonas donde miles de personas sufrieron el despojo son los Montes de María otro de los líderes asesinados también el día 23 de marzo del 2006 Eder Belbel Rocha miembro del movimiento de víctimas de crímenes de Estado en la región los asesinan cuando volvía de su finca cerca a San Onofre no intentaba recuperar tierra sino defenderla que tenía se había negado a venderla a un dueño de varias fincas que se sospechaba tendría vínculos con el grupo paramilitar los urabeños uno de sus hermanos Guillermo ya había sido asesinado lo paradójico de esto es que justo en Urabá y en los Montes de María el Incoder está revocando títulos ilegales y haciendo actos simbólicos de devolución de tierra a los campesinos a este claro mensaje del Estado responden brutalmente quienes expulsaron a los campesinos lo que estas muertes ponen de presente es el peligro que amenaza a la futura ley de víctimas y al proceso de restitución de tierra pueden aprobarse todas las leyes del mundo pueden haber todas las medidas cautelares del planeta y de los diferentes sistemas internacionales de justicia pero nada servirá si el Estado no protege a quienes reciban lo que los violentos le quitaron de ahí que uno de los capítulos más importantes de la futura ley de víctimas debe ser el de la protección que el Estado debe garantizar y fue Naciones Unidas quien pidió revisar profundamente los programas de protección el gobierno anunció que ha creado un centro de inteligencia el CI2 guión RT para evaluar las regiones donde se adelanten las restituciones y hacer un mapa de riesgo pero el Estado debe garantizar la seguridad de las comunidades así como medidas de protección para los líderes sin embargo no pocos critican la tardanza del gobierno en crear una política efectiva de seguridad en torno a este tema el proceso de restitución de tierra apenas está comenzando e incluso antes de beneficiarse de él quienes lo lideran ya están siendo asesinados la muerte de los líderes campesinos demuestra que el despojo fue real que no ha terminado y que esta guerra es una guerra a muerte razón por la cual es una pena que ya no estén aquí los del Ministerio de Agricultura ni los del Odín con la finalidad de poder realizarles ah si están la siguiente solicitud uno que el Estado a través de ustedes intensifique su labor a la aplicación de las recomendaciones del alto comisionado para las Naciones Unidas en cuanto al desplazamiento forzado interno para lo cual es recomendable adoptar una estrategia en común con la observación o la observación de ANUR que el Estado colombiano aplique una política de prevención y atención al desplazamiento que respete los derechos humanos y derecho humanitario y que aplique los principios rectores de los desplazamientos internos que el Estado colombiano aplique recomendaciones relacionadas con los derechos de las víctimas de desplazamientos forzados a la verdad a la justicia a la reparación pero particularmente a la restitución de tierras y viviendas que el Estado colombiano con respecto a los derechos relativos a la protección del derecho de la tierra y al territorio de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y campesinas cuya usurpación es uno de los principales intereses de los grupos paramilitares aplique lo preceptuado en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes resulta fundamental para la protección de dicho derecho en Colombia que el Estado colombiano realice una depuración en sus instituciones de funcionarios públicos corruptos al servicio de empresarios y paramilitares para la legalización de las tierras y dilatar la entrega de títulos para efectuar la respectiva restitución de tierras que el Estado colombiano implemente las medidas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento forzado y asimismo la restitución de las tierras que eran de sus esposos y o compañeros permanentes asesinados igual manera que se aplique el acuerdo número 08 de 2007 gracias 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 Gracias.